Al rojo vivo, la reina Sofía tiene el anhelo reunir a toda la familia en unas vacaciones de ensueño, como en la inolvidable foto de 2013, cuando posaron juntos en el puerto deportivo de Palma. Sin embargo, la reunión todavía no está confirmada debido a que la reina Leticia y el rey Felipe no están satisfechos con el estilo de vida de los hijos de la infanta Elena, Froilán y Victoria Federica. Según José Apezarena, biógrafo del rey Felipe, las juergas del hijo de la infanta Elena y el afán de Victoria Federica por ser una influencer han generado cierta preocupación en la familia real. Es que estos comportamientos no encajan bien con la imagen que se espera de la heredera. La reina Sofía, como siempre, trata de mantener a la familia unida, pero es incierto si logrará concretar esa anhelada foto en la que todos los primos aparezcan juntos en armonía. La reunión todavía no está confirmada debido a que la reina Leticia y el rey Felipe no están satisfechos con el estilo de vida de los hijos de la infanta Elena. No obstante, aún queda por ver si la reina Sofía logrará cumplir su sueño de tener a todos los polluelos reunidos, disfrutando de unas vacaciones en pandilla y repetir la entrañable imagen del pasado. Por ahora, la incertidumbre persiste sobre si la reunión familiar se concretará y si las actitudes de la hija de Jaime Marichalar y Froilán afectarán la imagen de la heredera al trono. Desde hace tiempo, la reina Leticia y el rey Felipe no saben cómo controlar al rey Juan Carlos, quien debe hacer reposo absoluto por su delicado estado de salud, pero no hace caso. Ahora, se le suman las extrañas y dudosas actitudes de los primos Froilán y Victoria Federica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!